¿Qué es el desarrollo de la planta de la planta de la planta de la planta? ¿Qué es el desarrollo de la planta de la planta de la planta de la planta? ¿Qué es el desarrollo de la planta 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 de la no se pueden acercar. También contamos con servicios de transporte, ya que si los chicos no pueden llegar porque son lugares muy lejos, se los enviamos por medio de transporte en el cual se los preparamos y en ocasiones de días nomás ya lo tienen en sus puertas. Que ellos tienen disponibilidad de los respuestos las 24 horas porque nosotros estamos siempre al tanto del celular en cuando ellos están pulverizando o sembrando y que se les rompe algo, nosotros estamos ahí para ayudarles. Es lo que a muchos los ayuda a los vendedores de maquinaria como Pedro y Martín es que cuentan con un servicio técnico y detrás de eso también estamos nosotros que los ayudamos y convencemos de que tenemos ese repuesto para ellos. El recurso humano de Porplá, de la gente que colabora y trabaja todos los días en esta empresa es mérito y hay que destacarlo. No es porque sean mis empleados sino ellos realmente llevan la marca y el sentimiento de Porplá, radicado acá en Portenia, la mayoría de los chicos que trabajan en esta unidad de negocio, que es una PyME, que hoy ser gerente de una PyME no es fácil. La palabra difícil sería un feedback, es una entre comercio y el que adquiere la máquina, sea un grupo, una cooperativa, un productor, bueno, el cliente sería en general. Y bueno, esa relación que se hace y ese ida y venida que hay entre nosotros hace que ellos puedan producir y nosotros generar recursos, generar fuente de trabajo, podemos capitalizarnos en repuestos, capitalizarnos en unidades modernas para llegar a los distintos lugares del campo, reinvertir todo ese negocio que se genera a través de una venta de una maquinaria agrícola. En este caso, bueno, nuestra marca que es Esplava y Yondil, satisfecho y bueno, siempre también tengo el apoyo detrás de mí de esta empresa que, bueno, ha hecho muchos cambios, muchas reformulaciones, pero lo interesante es que Porplaz sigue siempre apoyado por los directivos comerciales que hoy tenemos en esta empresa.